No estás conmigo, como siempre, estamos en tu corazón, hoy el compromiso es más fuerte en Radio Caracas. No como nada, nos vemos en el país de abajo, díganlo ahí, un Twitch, no como Coba, no como nada, 28 de febrero, ¿qué es lo que te ha pasado, papá, papá, por estas calles? Gracias por ver el video.